1 1 1 1 2 y 3 que? dale este es mas loco dale ahi va este que? y es hondo take ah que nada, aqui allá ya y allá no es nada o te va a tirar otra vez no porque me da que se nariz cuando me tiro aguanta la respiracion dale te va a tirar? era de las rajas no 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 no